Bienvenidos de vuelta al canal, hoy os traigo un nuevo episodio de lore exclusivo para miembros del canal y patrons que por cierto dejan de ser exclusivos al cabo de un mes, supongo que ya lo estaréis viendo si no sois patrons ni miembros, pero por cierto apoyan bastante al canal. Antes que nada vamos a hablar sobre 13 cosas que cabe esperar que ocurran en el universo de Destiny 2, las 13 las más importantes básicamente porque la verdad hay una lista que no termina de cosas que esperamos que ocurran, pero estas son las más importantes y vamos a profundizar un poco en ellas y en que podemos esperar, bueno en como podemos esperar que se desarrollen estas historias. Resumiendo en como funcionan los episodios exclusivos, para quienes no sepáis, estos episodios son exclusivos para patrons y miembros durante un mes y al siguiente mes los hago público para todos, así los que me apoyan en patron y miembros tienen su detalle, al menos lo que puedo ofrecer, un detallito para ellos y luego, bueno básicamente todos los podéis ver, nadie se pierde nada pero los que apoyan se llevan ese detallito. Y bueno, obviamente gracias a todos los patrones y miembros del canal por apoyar y si a alguien le interesa apoyar así de esta forma el canal quiere hacerlo tenéis link para informaros mejor abajo en la descripción para patron y para miembros del canal. Pero dicho eso, se ha asustado, vamos a empezar con el vídeo. Como os decía, al final he terminado reuniendo montones de cosas que tienen que ocurrir todavía en Destiny 2, más de las que esperaba y 100% ahora hay más que las que os voy a mostrar aquí por resolver, sé que ya me las dejaréis en los comentarios, pero aquí os he reunido todas las más importantes que he recordado, que son un total de 13, como os digo cualquier otra importante dejarla abajo en los comentarios, pero vamos a pasar a ella. Oh, y hay algunos por los que pasaré más rápido que por otros porque o no hay mucha info al respecto o no me interesa tanto teorizar sobre eso ahora mismo, pero ahí, allá va. Antes que nada, queda ver qué onda con Kalos, es decir, me parece, bueno sí, desde Destiny 2 Vainila nos introducieron a Kalos con la incursión del Leviatán, la cual probablemente fue una de las más interesantes en tiempo, en términos de lore, ¿sabes? Y a partir de ahí nos empezamos a entrar de un tema más allá de lo que viene a ser la luz y la oscuridad, ¿vale? Y las vainas que ha estado haciendo Kalos con su vida. Luego, más adelante en la historia, en la temporada de la opulencia, nos dimos cuenta de aún más conocimientos que tenía Kalos sobre la luz, la oscuridad, el vacío, la nada y la profundidad. Bueno, todo básicamente y también, de hecho, nos hicimos sus sombras, sombras de Kalos. Y no es nada fácil hacerse sus sombras, pero continuando con ello, ahora se supone que estamos de su parte y seguimos sin saber nada. O sea, lo último que supimos de él fue de la corona del dolor y la verdad que casi supimos más sobre lo que había ocurrido que sobre lo que ocurrirá. Estaba el libro ese, de las premoniciones, pero de él no nos podemos fiar porque sabemos que son como simulaciones del futuro. Puede que algunos sean reales o algunos no, así que no podemos fiarnos mucho de ello. De todos modos, sigue algo, o sea, sigue, seguimos esperando algo con ello. Es decir, es de los personajes más importantes en todo el lore, desde el inicio de Destiny 2, ya os digo, no es tontería, es decir, tres años con ello. La última vez que lo vimos nos habíamos hecho sus sombras, lo salvamos en la incursión y aún esperamos verlo en persona. Pero ahí, ese es uno de los temas. Luego, también cabe esperar que se note la decisión que hicimos al elegir entre apoyar a la vanguardia o apoyar al nómada. La cual nos dijeron que iba a tener grandes implicaciones más adelante en la historia, más allá de las que tuvo hace un tiempo, en la que simplemente nos daban unos paquetes de la vanguardia o el nómada, que de hecho tenían prácticamente lo mismo. Así que aún esperamos que se note esa decisión. Bueno, por otra parte, también estamos esperando la Shiba. O sea, lo último que supimos de la Shiba fue la aventura de Brote Perfeccionado, la cual fue muy interesante. Y desde entonces, si no me equivoco, no hemos sabido nada. Bueno, de hecho, espérate. Seguramente que cuando hayáis visto esto, bueno, los que no seáis Patrons o miembros del canal, pues ya ha pasado un mes para vosotros y ya habréis visto algo de Shiba con la aventura de Felwinter, ya no creo que sea ningún spoiler. O bueno, sí, para Patrons y miembros del canal, os habré puesto un aviso de spoiler igual. De todos modos, pues eso, o sea, no supimos nada desde hace años y bueno, cabía esperarlo, pero supongo que esta temporada terminará de ocurrir lo que vimos en los archivos del juego. Los que ya lo hayáis visto el mes que viene, pues sabréis de ello. Aún así, cabe esperar cómo se desarrollará su historia. Sabemos que en el Éxodo también había Shiba, pero que Bungie, por alguna razón, decidió no continuar con ellos. Sabemos que iba a haber incluso un ocaso que incluía a la Shiba en el Éxodo, pero bueno, ya veremos qué onda con eso. Por otra parte, obviamente, seguimos esperando a ver qué onda con Uldren. Vale, lo último que supimos era, venía en una carta de Lore de una de las naves exóticas, creo que vino con la Aurora, que nos hablaba sobre que Uldren estaba pagando por ahí solitario después de haber sido reanimado por el espectro y como no recuerda nada de lo que hizo, lo mucho que la lío cargándose a Kate, entre otras cosas, pues no sabe por qué todos los guardianes se enfrentan a él cuando se lo cruzan por su camino. Así que probablemente esté por ahí evitando a guardianes y o está de buen rollo simplemente intentando comprender qué onda pasa o se está picando con los guardianes porque todo el mundo va por él, ¿vale? Ya veremos qué onda, pero aún cabe esperar qué ocurrirá con el Príncipe Uldren. Luego, el puesto de cazador de la vanguardia. Bueno, este es un tema interesante, ¿vale? Porque es que para empezar, los cazadores son independientes, ¿vale? O sea, está en su naturaleza ser independientes, ser salvajes y no hacer caso a nadie más que a sí mismos principalmente. Así que un puesto de la vanguardia ya de por sí era difícil. Teníamos a Kate y desde entonces no solo no ha habido cazador de la vanguardia, sino es que nadie quiere. En términos de lore, de historia, ningún cazador quiere ser líder de la vanguardia por esa misma razón, porque todos son más que nada independientes y si os fijáis, independe de qué cartas de lore nos van mencionando que apenas se ven cazadores en la torre, todos están por ahí haciendo misiones o básicamente haciendo que están ocupados para que nadie lo pille como cazador de la vanguardia. Ya veremos qué ocurre con ello, pero obviamente falta ver una respuesta de la vanguardia respecto a eso, a ver qué hacen. También hay que esperar a ver qué onda con Eris. Probablemente sepamos algo más de ella la próxima temporada, cuando se aproximen, bueno, cuando las pirámides ya estén básicamente aquí, en el sistema solar, pero lo último que vimos de ella era la sonrisa esa, bien creepy, con la cinemática después de haber tocado el artefacto de la pirámide, así que la verdad no tengo ni idea de si está con nosotros o no. Creo que nunca lo hemos sabido del todo en estos siete años de Destiny, pero ey, ese es otro de los temas que cabe esperar que se resuelva. Luego, Sabazún, obviamente, ¿vale? No quiero teorizar mucho sobre estos temas, simplemente estoy mencionando algunos ocurridos que tienen que ocurrir o personajes importantes que llevan tiempo sin aparecer en el juego. Sabazún, personalmente, no la hemos visto, pero ya sabéis que tiene grandes implicaciones en toda la historia de Destiny 2 desde el lanzamiento y seguimos esperando que ocurra algo con ella. Eso, igual que con la maldición de la ciudad onírica. Por cierto, en cuanto a la maldición de la ciudad onírica hace años, es decir, con los renegados hace un año y pico al menos, se filtraron a los archivos del juego que nos explicaba que se abriría un portal dentro del corazón de la ciudad onírica o que daría acceso al corazón de la ciudad onírica, mejor dicho, creo que dijo. Y eso básicamente nos permitiría acceder a un área desconocida, ¿vale? No del todo desconocida, creo que es el área al que se refiere Sabazún, a la que quiere acceder para hacerse más poderosa. El caso es que deberíamos acceder ahí para poder terminar con la maldición, ¿vale? Pero de eso escuchamos hace año y pico y aún no ha ocurrido nada. Se espera que se termine esta historia la próxima temporada, teniendo en cuenta que la temporada anterior parecía una continuación de Maldición de Osiris, esta temporada parece una continuación de la estratega, la próxima debería ser una continuación de los renegados, si es que nos fiamos un poco de esa teoría, así que quizás la próxima temporada sepamos algo de eso. Luego, respecto al puesto de orador. No tengo ni idea, ¿vale? Solo quería mencionároslo porque es que desde, sí, también desde Destiny 2 Vinyl, hace tres años se cargaron al orador y en cuanto a si murió o no, oye, hay montones de teorías, la verdad, porque lo único que vimos fue la máscara rota, ¿vale? No sé si hay confirmación de que esté muerto. Igual en algunas cartas lo mencionan como está muerto, pero hey, hasta que no se ve que un personaje muere 100%, no os fiéis ni en películas, ni en videojuegos, ni en ningún lado, ¿vale? Así que aún queda ver qué onda con el orador y no solo con el orador, sino con el puesto de orador, ¿vale? Alguien debería ocuparlo también. Quizás San 14, que no es el hijo directo del orador, pero es como un hijo para el orador, al menos el que murió, ¿vale? Así que quizás sea capaz de tomar el puesto, pero como ahora está ocupado con las pruebas, quién sabe. Luego también esperamos que los 9 nos vuelvan a hablar, porque llevan como... Desde la temporada del nómada puede ser, sin que sepamos de ellos, quizás un poco en lo que viene a ser lore, ¿vale? También tuvimos las visitas a los 9 y demás, pero la verdad que también quedan bastantes cosas por resolver respecto a los 9, sobre todo en términos de lore, ¿vale? Que hay muchas cosas que aún no tenemos ni idea. Hice un video, por cierto, explicando muchas cosas sobre los 9 que se tienen que leer entre líneas, ¿vale? Ahí tienes que leer de muchísimas cosas y sacar tú la propia conclusión porque no te lo explican en el juego. Así que os recomiendo ver ese video de lore, ¿vale? Y de hecho, pasados por la lista de reproducción de lore porque hay cientos de episodios detallando montones de historias que no nos explican directamente en el juego. Pero ahí continuando con esto, otro de los temas importantes que cabe esperar es, obviamente, la llegada de las pirámides, ¿vale? Y esto esperamos que ocurra, de hecho, alrededor del 9 de junio, estadísticamente hablando, ¿vale? Las pirámides parecen estar avanzando a la misma velocidad semana tras semana, así que esperamos que lleguen aquí el 9 de junio y ver qué onda, ¿vale? O sea, yo personalmente no creo que vaya a ser en plan como enfrentarse a cualquier otra raza y no precisamente por lo que escuchamos de la filtración hace poco, pero la verdad es que igual que nos comentó la filtración creo que probablemente lo primero que ocurra cuando vayan llegando las pirámides es que las distintas razas más débiles comiencen a ser corrompidas por la profundidad, por la oscuridad. Por ejemplo, los renegados, ahora no me viene el nombre exacto de las unidades de los renegados, es decir, los enemigos que aparecen con los renegados son corruptos de por sí, ¿vale? Los poseídos también son corruptos, es decir, están manejados por alguien por encima de ellos que además me parece que en todos los casos, es decir, tanto la colmena como los renegados y el fanático y ahora mismo no cae con el resto de casos, bueno, tenemos los poseídos también que deberían estar siendo manejados por Curia ahora mismo y por Sabazún, en fin, todos esos están manejados por la oscuridad, por lo que sabemos al menos están estrechamente ligados a ella, así que probablemente, si es así, pues las pirámides empiecen a tomar control de ellos. También, al igual que nuestro primer encuentro con la oscuridad, bueno, por si no lo recordáis en Shadowkeep al final, las cinemáticas, los que no jugasteis la historia tampoco, pues nos encontramos a nuestro doble, ¿vale? Al menos es la forma que adquirió la oscuridad para hablar con nosotros, para enfrentarse a nosotros y tampoco es que se enfrentase a nosotros, simplemente nos dijo que no eran ni amigos ni enemigos y que estaban aquí para salvarnos, ¿vale? Y, bueno, podemos teorizar mucho sobre eso y no pienso hacerlo aquí en este vídeo, ¿vale? Pero es eso, probablemente no sea al menos el primer enfrentamiento a algo así tan físico sino que probablemente empiece a corromper al resto de enemigos, incluyendo a nosotros, incluyendo a los guardianes y esto, por cierto, podría dar paso a lo de los guardianes oscuros y corruptos por fin de una vez después de no sé cuántos años de teorizar sobre ello, pero tampoco voy a teorizar más sobre eso pero creo que definitivamente será así como se enfrenta la oscuridad a nosotros al empezar y esto sí es una teoría, ya veremos o no, pero estoy bastante seguro de que será algo similar a eso Todos modos, decidme qué opináis abajo en los comentarios Como os digo, probable que haya bastantes cosas que aún cabe esperar que ocurran dentro del juego pero me parece que estas eran las más importantes Y, bueno, espero que se resuelvan algunas de estas porque me parece que la última vez que hoy hice un vídeo parecido a estos reuniendo varios temas importantes que esperamos que ocurran fue hace nueve meses y me parece que más de la mitad de los que os he mencionado ya eran temas que estábamos hablando por aquel entonces y que tampoco... bueno, algunos como la SIVA y otros sí que se han ido desarrollando pero aún seguimos teniendo dudas, así que ya veremos qué onda con estas historias y cuándo piensan desarrollarlas Pero ahí están las 13 que he recordado yo y las que creo más importantes Decidme cuáles son las más importantes para vosotros abajo en los comentarios y nada, espero que os haya gustado este vídeo Decidme en los comentarios cómo os digo qué os ha parecido Por cierto, muchas gracias de nuevo a los miembros del canal y a los Patrons por apoyar al canal de esa forma también Como os digo, no es nada obligatorio, es opcional y de todos modos, como veis, estos vídeos eventualmente los podéis ver todos Pero obviamente es algo que os agradece para poder... Bueno, para no depender tanto de lo que son patrocinadores, anuncios y demás en el canal, ¿vale? Así que gracias de nuevo, espero que os haya gustado este vídeo Espero que os hagáis un muy buen día Bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis Suscribíos si aún no lo estáis Ya os vale si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!